Mira, este es un video un poquito diferente, un video un poquito distinto a lo que normalmente yo hago siempre aparte de hablar huevonaje en frente de una cámara porque es la mayoría de mi contenido pero esto es un video más de tu a tu, un video más de yo hablando contigo con el que me sigue siempre con el que comparte los videos, con el que me da like, con la persona así que verga que es malandrísima, que se merece el cielo, de pana te merece el cielo si siempre compartes el video y si siempre das la de pana que tú vas a ir por el paraíso pero no es el punto, pues el punto es que, o sea, de verdad que quería unas gracias a esa gente que compartió el video y que los voy a saludar en el siguiente video, pero es que el siguiente video que estoy pensando en hacer es cuando ya lleguemos a los 2.000 suscriptores que, madre que son 2.000 suscriptores de pana que se siente brutal, o sea, se siente muy, muy arrecho en que, o sea, obviamente las 2.000 personas no me ven en cada video, ¿no? pero, o sea, se siente tan arrecho que haya llegado una persona así y esa persona haya entretenido ese video y por eso se haya suscrito y, o sea, esté pendiente, obviamente no en cada video, pero esté pendiente de mi canal y diga como que, coño, ese carajo tiene una vaina ahí que, verga, se pica eso es una vaina que se siente muy bien y también a la gente que siempre comparte y que siempre está pendiente eso se siente, no joda, muchísimo mejor no joda, mejor que un dildo en la totona mejor que cualquier mierda, o mejor que una paja rusa mejor que tú, ay, no, se siente el carajo de pana ahí, diguito pero, coño, mira, hablando serio, o sea de verdad que muchas gracias a esa gente que siempre comparte que siempre el video de pana, que marico, o sea no me voy a poner aquí a jalarle tanta bola porque, no joda, me meto aquí 10 minutos diciendo desgracia a ustedes, y tranquilos que los que compartieron el video, sí los voy a saludar en el siguiente video o sea, los voy a saludar a todos de pana pero, o sea, a la gente que ya saludé o sea, que ya saludé les voy a dar otro chance o digamos que vamos a hacer otra vez porque hay gente que me compartió el video y a ellos saludaban antes entonces, si tú quieres que yo te vuelva a saludar a ti, a la misma persona que ya saludó en otro video lo que tienes que hacer es, dame algo diferente, o sea compartí el video, sí, está bien pero dame un comentario o dame una vaina, o dame un chiste o dame una pregunta, o dame algo que yo te diga, coño yo tengo que responderle o decirle algo de lo que me preguntó o me he hecho un chiste de eso y la burro de risa o sea, una vaina así, ¿me entiendes? para que yo te vuelva a saludar porque si no es injusto pues entonces te voy a saludar y todo el tiempo y coño, y a los demás, ¿sabes? y no me voy a tirar un video de 5 minutos saludando porque entonces no tiene sentido también quería hacer varias cosas con el canal y tratar de de más, de hacer otras vainas y de no solo estar aquí sentado pues aquí ha chaparrado con mi computadora y haciendo cualquier mierda que se me ocurra no, o sea también hace otras vainas pero ya eso es las he estado pensando ustedes ya saben qué piensan así la gente que me ve más que todo porque este video lo van a ver sé que no lo van a ver más de 200 personas o 300 personas pero sé que esas personas las que van a ver este video son las personas que siempre me siguen o que la mayoría las veces ven mis videos y de ustedes es lo que a mí me gustaría saber qué quieren porque ustedes son los que siempre me siguen entonces ustedes se merecen eso pues ustedes se merecen como que yo les dé el culo pues así que no sé marico coño tú pasas mal vocabulario y tal no no yo tengo una idea buena para cuando lleguemos a los mil suscriptores y de eso también se trata este video de que yo quería pedirles a ustedes sugerencias o sea yo tengo un video o sea lo tengo programado en la cabeza no lo he hecho todavía pero ya lo tengo o sea yo me voy y lo hago tal pero yo quería saber qué querían ver ustedes o sea porque al final del video no me lo voy a tripear yo solo se lo van a tripear ustedes entonces yo quisiera ver qué a ustedes les gustaría ver en ese video en el video de los mil suscriptores que ya falta poco pues ya falta como 150 suscriptores entonces sabes yo quisiera ver a qué qué coño quisieran ver ustedes qué coño les gustaría ver ustedes a mí hablando o haciendo cualquier miedo o sea ustedes me ponen si me ponen en los comentarios en este video lo que quieren verme hacer o lo que quieren verme decir o cualquier vaina yo lo voy a tomar en cuenta cada comentario de pana y lo voy a leer todo todo lo que me pongan así me lo envíes por facebook también o por marico ponete ahí la gana ponete ahí la gana me envías en el comentario lo que tú crees que sería bueno para que yo hiciera y yo lo voy a tomar en cuenta o sea al final claro no creo que pueda poner todo pero voy a tratar de meterlo todo junto todo un conjunto de vainas para ver si lo mezclo con mi video o tratar de hacer dos partes y obviamente la primera parte sería la de ustedes porque o sea ustedes son los que se lo van a vacilar pues no yo entonces o no sé pues ya ver ya ver qué coño hago y en ese video voy a saludar a toda la gente que comparte los videos o sea de pana que sigan sigan compartiendo los videos o sea pueden compartir los videos viejos no se limiten y este es un tipo de videos que me gustaría hacer de vez en cuando o sea al menos una vez a la semana porque estoy tratando de subir videos todos los días o sea es un poquito complicado porque estoy trabajando y esta cara no es de drogado ni me fumo por todo el día sino que estoy trabajando ¿sabes? trabajo 8 o 10 horas al día y coño llego cansado marico llego así que verga a veces ni me dan ganas de hablar hueón porque es que a veces se ha enredado y no se escucha bien y no es por borracho es porque estoy cansado entonces y no es por causa de lástima o sea te pongas a llorar pero es por eso pues entonces coño pero igual lo quiero seguir haciendo porque marico siento que verga vale la pena entretener a la gente y sobre todo a los que me ven todos los días marico de pana que viergame vale la pena me sabe a mierda está cansado hace todo lo posible por aquí prendeme de esta mierda y da todo lo que puedo pues de pana que tú el que ves mis videos todos los días o la que ves mis videos todos los días de pana que marico o sea marica marico chamo chamo chamita menor menorca gracias muchísimas gracias de pana malandrísimo y no se te olvide dejar el comentario o mandármelo por facebook o lo que quieras con lo que te gustaría ver o o lo que te gustaría que yo hiciera o cualquier vaina que se te ocurra así para un video cuando ya lleguemos a dos mil suscriptores que sea como el especial dos mil pues en especial si marico dos mil suscriptores de buena gente más también mandame eso no se te olvide y bueno no se que más ya de silla muchas gracias por suscribirte muchas gracias por ver los videos muchas gracias por darle like y por compartirlo eres una senda lacra y o sea marico el dulce tuyo no va a ti una vaina especial vas a terminar el paraíso es que Dios te va a abrir las puertas porque te suscribiste a mi canal o sea padre y todo y todo